Pequeño inciso antes de que empieces a disfrutar de esta producción audiovisual. Vengo a comentarte que estás resubido de algún directo que hicimos en Twitch. O sea, que si te mola esta historia, pásate por Twitch porque allí puedes participar conmigo en directo y ver todas estas historias que vamos haciendo. Algunas las subo aquí y otras no. Así que venga, deja like, suscríbete, activa la campana, disfruta el vídeo y luego sígueme en Twitch. Venga, dale duro, dale duro. A tocar Ronaldinho. Ah, bueno, va. A Cristiano. A Messi. Messi. A Messi. El propio Messi. Dos veces. ¿En qué parte? Eso fue increíble. Ahí en su casa encima. ¿Qué tenía ahí? ¿Qué tiene ese hombre? Hostia. Esto lo talgo. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ese hombre? Es todo muy grande. He visto que haces entrevistas a gente que juega y a Cristiano me abrazó. Le he puesto la estadística de fliparse. Le he puesto un 94 porque yo creo que... Móstoles también es muy famoso los navajazos. Cuidao. 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 Además, esto va a acabar mal, Guillo. Se me está yendo mucho. Yo que vine aquí de tranquis y mira... Pero es verdad, tú mismo te estás dando cuenta, eh. Porque no es que has ido. Me estoy dando cuenta desde el principio. Y te lo he ido diciendo y... Sí. En dinero sí que es verdad que... Que ayudo a mis padres y todo eso, eh. No, no. Entra, ¿no? Peor todavía. Ha entrado. Hostia, muy buena esta, tío. Está siendo muy buena esta. Está siendo muy buena. ¿Ha entrado? No. No ha entrado, eh. Mi madre, por ejemplo, trabajaba limpiando y... Hay que tener cuidado con eso. Claro. ¿Has jubilado a tu madre? No. Vamos, vamos. Y aplausos. Venga, va. Yo no me voy a aplaudir, que queda peor. Es verdad que te has aplaudido. Me estoy aplaudiendo a mí mismo. Te has aplaudido, tío. Escucha, va a decir mi madre, pero ¿tú quién eres? Todo el ojo, que asco, tío. No te vas a salvar, pero dadle un dato de tu novia. En plan, algo bueno de tu novia. No, no, no. Mi novia es horrible. Horrible. Mi novia es horrible. Horrible, horrible. ¿Qué dices, hombre? La noticia se ha salido de eso, ¿eh? Hay que pagar una pasta, tío. Hay que pagar una pasta. Tenía por ahí a Rafa Nadal el otro día y prefería a Rafa. ¿Y qué sentís? Es una puta mierda la defensa, tío. ¿Y el ritmo? No sé. ¿Pero qué se te ocurre? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podías acabar para irte? Más de un milloncetes y tenemos... Humildad. ¿Quieres cantar algo? Es que eso iría peor todavía. ¿Qué habilidades tienes? ¿Alguna cosa guapa? ¡Vamos, vamos! Hostia, tío. ¡Vaya fenómeno, tío!